La primera pelea de la noche en peso ligero, seis episodios, Daniel Lecheverría enfrentando a Noé López Jr. Así es de que esta es la primera contienda de la noche, seis episodios en peso ligero. Ahí estamos viendo ya los púgiles a los peleadores. En primera instancia, Noé López, quien busca su décima victoria consecutiva. Tiene nueve al hilo y esta noche quiere la décima. Ahí escuchamos allá, traigo la sangre caliente, dice don Vicente Fernández. Este es Daniel Lecheverría, que tiene 93% de sus victorias por la vía del cloroformo. Así es de que peleón impresionante el que se viene. Y escuchemos a nuestro compañero Lupe Contreras. Desde el Celebrity Theater, Phoenix, Arizona. Bob Arum, Top Rank Incorporated, junto con Iron Boy Promotions. La cerveza Tecate con carácter y Univision Deportes presentan Solo Boxeo Tecate. Este es el combate co-estelar de esta noche. This is the co-featured bout of the evening, separate six rounds in the lightweight division, pactado a seis vueltas en la división peso ligero. Los jueces, the judges. Alan Perrault, Chris Wilson y Tony Zaino. El referí, Bobby Ferrara. Presentando la esquina azul, vestido de rojo con color dorado. Introducing the blue corner. He steps in wearing red with gold trim. He weighed in at 136 and one half pounds de tubo de la báscula. A un peso oficial de 136 libras y media. Y en 30 combates a nivel profesional, mantiene un récord de 19 victorias con 11 derrotas y 10 de sus victorias por la vía del knock-out. After entering the ring 30 times as a pro, he has 19 victories against 11 losses. 10 of those victories coming by way of KO. Representando a Nogales, Sonora, México. Noe Chamaco López. En la esquina roja, en the red corner. Vestido de plateado con color verde. He steps in wearing silver with green trim. His official weight, 139 and one half pounds. Su peso oficial, 139 libras y media. Y sube el cuadrilátero invicto a nivel profesional. Con 14 victorias, 13 de sus victorias por la vía del knock-out. He enters the ring. An undefeated professional with 14 victories. 13 of those victories coming by way of KO. De Gomez Palacio, Durango, México. Daniel Tocado Echeverría. Gentlemen, we went over the rules of this dressing room. You know what I expect from both of you, a good, clean fight. Trunks are good here. Anything here is low. Anything here is low. Protect yourselves at all times. Go back and wait for the belt. Vamos al cara a cara. Vemos que López es mayor en la edad, con tres años en el peso. Tres años, digo, perdón, tres libras de peso más para Echeverría. En la estatura, tres pulgadas más para Echeverría. Y cinco más en el alcance. Ahí está, mi queridísimo Israel Magnífico Vázquez, con el que tengo el gusto de llevarles esta tradición desde Phoenix, Arizona. El Celebrity Theater nos abre el corazón y nos recibe nuevamente en esta bella tierra, en el Valle del Sol. Arranca, pues, la primer pelea de la noche. Peso ligero, 135 libras, seis episodios. Ahí vemos ya a este que es el tocado de Echeverría en guardia, zurda, al igual que su contrincante, Noel López. Esto es interesante porque finalmente son dos sorditos y hacía tiempo que no encontramos a dos que peleen con la checa, como dicen. Bien conectado de mano izquierda, el del short rojo, vivos en dorado, me refiero a Noel López. Del otro lado, este que es Daniel Echeverría, el tocado, el short blanco, vivos en verde. Así es de que arrancó la contienda, le platicaba, que es en 135 libras y es seis episodios. Querido campeón, una pelea que promete dos zurditos. Estamos arrancando con dos zurdos, pues. Sí, Echeverría está implantando bien el ritmo. Creo que está utilizando muy bien la distancia en la guardia zurda, ambos peleadores. Noel López, para llegar a la humanidad de Echeverría, de alguna manera tiene que hacer un más ondeo de cintura. Conectando y haciendo una mix de movimiento y el golpeo, sí, movimiento de cabeza y el golpeo en la misma situación. Así es, querido campeón. Los dos zurditos conectando desde el principio. Mira usted, la emoción se hace presente en este Celebrity Theater en Phoenix, Arizona. El público detiene lanzando al arido. Así es que los dos púgiles, los dos peleadores, los dos boxeadores se entregan. Intentando en forma de llave este que es Noel López, el muchacho de Nogales, México. De la tierra, pues, de Oscar Valdés Fierro. El tercero sobre la superficie, Don Bobby Ferrara, muy atento a las acciones. Dani, Daniel Echeverría el tocado, más que atacando, tratando de analizar a su rival. Le mueve la mano derecha como invitándolo, como una serpiente cascabel de esas peligrosas, invitándola. Sin embargo, Noel López, con sus 25 años de edad, dice, ah, ah, la experiencia se va a imponer esta noche. 19-11, 10 knockouts. Del otro lado, 14-0, 13 knockouts. ¿Qué diferencia en los récords, querido campeón? Sí, realmente es algo diferente. Tan solo tres años de edad más grande Noel López. Sin embargo, la diferencia en las peleas. Los dos descuidando mucho la guardia. Realmente están tirando golpes muy abiertos. Están tratando, a mi modo de ver, de buscar el golpe que manda la lona al oponente. Creo que eso no debe de ser. Debe de aprovecharlo Echeverría, de alguna manera, conectando el jab en forma recta. Y tratar de acortar la distancia para ir conectando golpes más certeros. Ahora, si usted revise el récord de Noel López, pudiera ser engañoso. 19 victorias, 11 derrotas. Sin embargo, las últimas nueve, últimas nueve peleas han sido victoria para Noel López. Así es de que viene caliente. Viene por todo. Como dice Vicente Fernández, traigo la sangre caliente. Miren usted, ahí se agarran con todo pegadito al encordado en este tinglado instalado en el Celebrity Theater. Nos quedan 13 segundos por delante. Cuando mete bien la mano izquierda, este que es Noel López. No por nada viene ganando nueve de manera consecutiva. Agonizando el capítulo en este, muy atento a Don Bobby Ferrara. Termina el capítulo. Y continuamos con la recuento de los knockouts. La izquierda por parte de Saúl Rodríguez y se ve un poco en malas condiciones a Mudio. Lo va a finiquitar ahí Saúl Rodríguez. Tremendo gancho de izquierda y esto se acabó. Y ahí veíamos el cuarto knockout de los cinco que hemos escogido para este recuento en un 2014 espectacular. Recordamos aquel 26 de abril entre Saúl Rodríguez y Miguel Zamudio. Así es de que, ¿qué le han parecido a los knockouts? Merquiero campeón el quinto y el cuarto hasta el momento. Muy bueno, la verdad, muy emocionante. Sobre todo por el intercambio. No solamente fue un golpe el que mandó a la luna a los rivales, sino un intercambio. Buscando la oportunidad y bueno, pues se dieron los knockouts. Así es, estimado y nunca bien ponderado Israel. El magnífico Vázquez suena la campana y Bobbi Ferrara dice clarito. ¡Vox! Así es de que se viene el segundo capítulo de esta pelea pactada. Seis vueltas, seis giros, seis asaltos en peso ligero. Llegaron con 139 y media y 136 y media. Pasaditos un poco acercándose ya al peso. Súper ligero. Daniel Echeverría, estimado campeón, porque recordemos que el límite de los ligeros son 135 libras. Y ya cuando te vas a la 140 estás en súper ligero. Es correcto decir, realmente estaba con tres libras de más en favor de Echeverría sobre Noel López. Y como repito, está trabajando bien Echeverría tratando de acortar la distancia. Y vemos ahí a un Daniel muy desorbitado. Realmente tiene los golpes muy de lejos. No está trabajando muy bien la distancia que le favorecería de alguna manera. Lleva cinco pulgadas de alcance y no las está sabiendo aprovechar. Su última pelea, su contrincante ya no salió. Me refiero a Eduardo Montoya, el de Piedras Negras. Pero vamos a ver qué tiene también Noel López. Está buscando esta noche su décima victoria. Lilo se ha enrachado y se ha enrachado bien. También este muchacho, que por supuesto es Noel Chamaco López. Un hombre que ha demostrado buenas cosas hasta el momento en este combate. A mí en lo particular me ha gustado y me ha gustado bastante. Nueve peleas a Lilo de manera consecutiva. Mire usted, se mueve bien en los laterales. Este que es Daniel Echeverría, el tocado. Y del otro lado, por supuesto, el chamaco. Luchando fuerte los dos. Atento el tercero sobre la superficie. Don Bobby Ferrara. Y ha sido un combate que si bien es muy joven aún, si me vales el término, campeón. Ha sido muy entretenido de ida y vuelta. O sea, sin trinchera, sin descanso. Sí, están siendo muy activos los dos peleadores. Por un lado, Noel López. Tratando de, como dices tú, mantener la racha triunfadora. Y por otro lado, pues Daniel Echeverría. Tratar de mantener el invicto. Lo que lo orillan a ambos. Hacer una buena pelea, una pelea competitiva. Pero, como repito, están descuidando un poco el estilo, el modo boxístico. Realmente creo que están tratando de buscar el golpe que manda la luna a cualquiera de los dos. Conocido contigo. Hablemos del del show rojo. Me refiero a Noel López. Tiene 134 rounds peleados. Y su porcentaje de nocaut es de 33%. Este lo invita. Le dice, échate para acá. Vamos a meterle con ganas. Y acepta la invitación. Daniel Echeverría. Le mete también ganas en Jundia. Y punto honor, el muchacho oriundo de Gómez Palacio, Durango. Miren ustedes, ahí conectando bien con derecha y izquierda. Y la verdad que le recuerdo, le subrayo. Yago, por supuesto, mucha insistencia en este sentido. Son dos zurditos. Vaya récord el de Daniel Echeverría. 14-0. 13 nocaut, 35 rounds. Y su porcentaje de nocaut es de 92%. Está agonizando el capítulo. Estaremos yendo, señoras y señores, en breve a una pequeñísima pausa. Y regresaremos con más de esta mágica noche desde Phoenix, Arizona. Es el capo más perseguido del momento. Lo tenemos que encontrar y lo vamos a hacer. La justicia quiere su cabeza. Ahora más que nunca voy a necesitar al actorcito ese. Acorralado, compró la cara de un inocente. Cambiarme el rostro para suplantar a un capo que es bien peligroso. Aquí quien decide cuando algo se hace es coronel. Fue obligado a vender su cara. Y le pagaron con una mentira. Tiro de Gracia. Estreno Mundial. Martes 13 de enero a las 9.8 Centro por Unimás. La sequedad ocular puede causar irritación en la córnea. Optical 2020 tiene la fórmula para devolver la humedad natural a tus ojos y calmar el malestar. Ocasionado por irritaciones menores. Optical 2020. Si tú no sientes que es el mejor devolviendo la humedad a tus ojos, te regresamos tu dinero. Si la rigidez en tus articulaciones ya no te permite jugar con tus nietos, Prueba X-Ray Crema. El medicamento que penetra rápidamente para aliviar con su efecto térmico el dolor en las articulaciones ocasionado por artritis, golpes o torceduras. X-Ray Crema es libertad de movimiento. Listo todo para que continúe la acción. La acción en solo boxeo TKT. Le recordamos señores y señores que estamos cerrando un año espectacular, por supuesto, este 2014 y estaremos de regreso el 10 de enero desde Las Vegas, allá en el Texas Station. Estarán peleando Jesse Magdaleno y Saúl Rodríguez. Así es de que, no lo olvide, estamos de regreso desde Las Vegas el 10 de enero. Venidero. Y aprovechamos, por supuesto, a nombre de Edwin Colón, nuestro productor general, Israel Magnífico Vázquez, por supuesto, el famoso Hernández, Wilfredo Papito Vázquez Jr. Y su servidor Ernesto Amador, desearle lo mejor en estas fiestas que se vienen, compadre. Así es de que también para ti, para Pochi, para todos, feliz Navidad y próspero año nuevo, papá. Claro que sí, una muy buena oportunidad para también desearle muchas buenas felicidades a la gente que nos está mirando, a la gente también en los Facebook, en el Twitter, en Instagram, que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Gracias. De verdad. ¡Felicidades! Ahorita te doy tu abrazo y tu papacho. Pero bueno, en breve, señores, señores, se viene Andy Riz Jr. Y Sergey Leakevich, el título completo intercantinental de la Organización Mundial de Boxeo. Le platico que aceptó el reto y vamos a rebautizar, en cuanto al apodo se refiere, a Andy Riz Jr. No le voy a decir cómo. Al rato le decimos porque ya aceptó mi querido Andy Riz Jr. Y mire usted, 1.40 por delante, conectando bien el tocado, el tocado con K, por cierto. Yo sabía que era con C, pero ese es tocado con K. Dariel Echeverría, metiéndole mucho enjundia, mucho pundonor. Y es que su esquina le jaraba las orejas. Escuchábamos a Jorge Rodríguez y a Gil Gastelum, por supuesto, jalando después las orejas a este muchacho que le dicen el tocado, man. Sí, estaban hablando precisamente de lo que yo comenté en rounds anteriores. Era de que no sabe utilizar su jab, aprovechando esos cinco pulgadas de ventaja que tiene sobre Noé López. No las está sabiendo aprovechar, está tirando golpes muy alocados, muy abiertos. Lo que está descuidando mucho la guardia. Creo que debe de hacer una pelea con el mismo ritmo, pero más inteligente, tirando golpes rectos, manteniendo la distancia a Noé López. Y que de alguna manera, bueno, trate de acortar la distancia para golpear al cuerpo, como en ocasiones lo hace, pero de manera más correcta. Un abrazo cariñoso a Leonel Prado, orgullo de Nicaragua, nos está siguiendo en la transmisión. Abrazote pues a Leonel Prado, buen brother, buen amigo. Y a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, vamos a estar tocándoles el corazón en las redes sociales. Joan Castillo, que nos hace favor de seguirnos siempre. La verdad que es un placer servirles a Sergio Aguilar. Caray, se les quiere y se les quiere bien, señores, señores. Adictos al doceo también nos está viendo. Caray, ¿con qué les pagamos el cariño cuando quedan 22 por delante? Daniel, el tocado, va para adelante, buscando por primera vez en la noche. Si no, corrígeme, es el primer uppercut que veo, fíjate. Sí, la verdad que sí. Un arma muy buena. Así es de que mi querido campeón, agonizando el capítulo. Miren ustedes, cerrando a tambor batiente, con candela, con ganas, con enjundia y con bundonor, este capítulo. Vamos, una pequeña pausa, regresamos. Oigan, no traigo mis llaves. ¿Podrían venir? Un hombre sabe que más vale maña que fuerza. Es fácil ser hombre. Tecate con carácter. Este lunes, en Pablo Escobar. Queremos ofrecerle la protección de todo el maltal en la media. Pero entre narcos se conspira. Le tengo la información del sitio exacto en donde se encuentra Pablo Escobar. Venden al cartel de Medellín. Todas las unidades, al 3, 2, 1, vamos. La cacería se intensifica. Tienen unos tomos de grupo de élite vestidos de civil, todos por el monte, señor. Todos contra. Vamos, 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 vamos. Pablo Escobar, el patrón del mal. En sus últimas semanas, este lunes a las 9, 8, centro por Unimás. Fíjense lo que son las cosas. Comentábamos en el corte con nuestro productor Edwin Colón y, por supuesto, Israel Magnífico Vázquez. Algo curioso y me voy a recargar literalmente en mi querido boxeador Israel Magnífico Vázquez. ¿Moye López ni siquiera se sentó? No, es la confianza que le está dando. Creo que, de alguna manera, están desesperando la esquina y al peleador Daniel Altocado. En que ya le ha conectado buenos golpes, golpes de potencia, con un récord de solo una pelea que se le ha ido a la distancia. Y ver que no le está haciendo nada de daño a Noel López, pues, le da la confianza, ¿no?, de mantenerse en intermedio de pie. Claro, ahí le decían a Daniel Echeverría, le decían, este morro, este chamaco ya no quiere nada. Me parece que al contrario lo estaba retando, lo esperó de pie, ni siquiera utilizó el banquillo. Y mirse, nos quedan 2.13 por delante en este cuarto de seis, pactada en el peso ligero. Diría yo un poquito más arriba. La verdad que están acercándose a los dos superligeros. Aprovecho para saludar a Charlie Ruiz, que nos está acompañando con Ángel El Bronco Villanueva, Gregorio Cruz de Toalta Puerto Rico y Aníbal El Tomate Marrero. Saludos a Charlie Ruiz, que no se pierde un programa de solo boxeo tecate. Gracias por el cariño, insisto, campeón. Un gusto, ¿no? Claro que sí. Le ha gustado la pelea, estimado Israel Magnífico Vázquez, ¿eh? Tiene buena actividad, tiene buen ritmo, mucho intercambio de golpes, sin embargo, como repito, creo que sería mejor por parte de Daniel El Tocado tirar golpes más rectos, que le permitirían ser más claro en las tarjetas. Hace rounds muy cerrados, pero a consecuencia porque está muy abierto y le da la distancia a López. Así es, la verdad que muy interesante el análisis. ¿Por qué no decirlo? Pulcro Olimpo Inmaculado de Israel Magnífico Vázquez. Lo hace muy bien, es un placer. 1-11 nos queda por delante en este cuarto capítulo. La pelea muy interesante. El público no se mueve ni un ápice de su silla. Y es que, mire usted, la combinación aparece por parte de Daniel Echeverría. Intentando bien con la sordita, con la checa, con la izquierda. Ahora busca en forma de uppercut. Se ven problemas este que es. Noel López, el del show rojo, vivos en dorado. 50 segundos por delante. La verdad que yo no sé a usted, pero a mí se me ha ido como agua entre las manos. El combate, la pelea, la reyerta, el pleito. La gente está muy entretenida, está comentando acerca de los intercambios que está. De momento emocionante, de momento un poco pausado. Pero sin embargo, no dudo que en este round, Daniel Echeverría lleve los puntos arriba. Así es, me parece que la balanza de las tarjetas se inclina al oriundo de Gómez Palacio Durango. Conectó en dos ocasiones con esos golpes Mirando como un trompito ahí en el piso Mirce, ahora busca un golpe muy interesante Desde las alturas Le mete con todo Cerrando tambor batiente Los dos quieren llevarse la victoria, el triunfo Nosotros vamos a una pequeña pausa Regresamos con más de solo boxeo Dejate Su pasado fue entre rejas Mírala al caleno Que pronto lo voy a visitar, bueno Ahora es la mano derecha del capo No se le olvide cuál es su prioridad A partir de hoy, todo lo que produzca me pertenece Usted me pertenece Él es Yago La ley en el reino de los sicarios Hasta que llega Ana a desafiarlo Es un psicópata muy peligroso Cuidado con él La esquina del diablo Estreno mundial martes 13 de enero a las 10.9 Centro por Unimás La sequedad ocular puede causar irritación en la córnea Optical 2020 Tiene la fórmula para devolver la humedad natural a tus ojos Y calmar el malestar Ocasionado por irritaciones menores Optical 2020 Si tú no sientes que es el mejor devolviendo la humedad a tus ojos Te regresamos tu dinero Si la rigidez en tus articulaciones ya no te permite jugar con tus nietos Prueba X-Ray Crema El medicamento que penetra rápidamente para aliviar con su efecto térmico El dolor en las articulaciones ocasionado por artritis, golpes o torceduras X-Ray Dol Crema es libertad de movimiento Bien, ya estamos de regreso Señoras y señores Salcón Blanco se hace presente También Dulce y Castillo Caray, bam, bam Que nos ve desde Jalisco Un abrazo hasta Jalisco La tierra de mi señora madre No me llegó a comer tortas ahogadas Pozole Menudo A las senadorías allá de Guadalajara Miren usted Se viene el capítulo quinto de seis Y la verdad que bueno, señores y señores Ya vea, ya vea Vamos ahora sí A escuchar a la esquina roja Ya vea, ya vea, Dani ¿Qué es lo que tiene que hacer mi querido Jorge Rodríguez? Daniel Echeverría Para llevarse la contienda Trabajar su distancia y presionar un poquito más Sí, tiene que llevar Ya vea, mi hijo, tienes que presionar más Trabaja Ya vea, ya vea Habíamos comentado, Jorjito Rodríguez Que no ha aparecido el uppercode Y cuando lo intentó, pegó y bien Vamos, 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 Dani Jab, jab Uno, dos, uppercode Uno, dos, uppercode Uno, dos, uppercode de derecha Trabajando fuerte Jorge Rodríguez Nuevamente le repito Otra vez No ha aparecido mucho el uppercode, Jorge Sí Me parece un arma buena, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a intentar Gracias por esa observación Jorge, en tu apreciación ¿Crees que la pelea sigue muy cerrada? Porque veo que estás presionando mucho a Daniel No, no, no Es un poquito Yo creo que ya tenemos de nuestro lado La pelea, ¿verdad? Pero puede decir un poquito Oye Un poquito más de entusiasmo, muchacho Te dejamos chambear, mi querido Jorge Suerte Gracias Ahí estaba algo que a mí me encanta Que hace nuestro productor Pochi y Colón Caray Nos metemos hasta la cocina En solo vosotros de Cat Estar trabajando en conjunto con la esquina Es un deleite Un placer, querido Israel Vasquez Sí, porque realmente se siente Otro tipo de apreciación Donde la gente Que no Es fanática de corazón Pues no sabe Lo que las indicaciones de la esquina Mandan al peleador La presión Como yo lo repetía Creo que Se me hace Que va arriba en las tarjetas No hay duda Pero La esquina siempre lo presiona más Porque sabe que él puede hacer más Y eso es lo que la gente En este momento Lo están haciendo Vamos aquí Las acciones Daniel Está trabajando muy bien En la esquina Perdón La guardia De López Ya prácticamente nula Ya los golpes Lo están metiendo Directamente Plenos Al rostro No hay ninguna Oportunidad de ganar Ya lo decía La esquina de López Tira más golpes Tienes la oportunidad Tienes la Todo para poder Emparejar las acciones Sin embargo No creo que Lo esté llevando a cabo La confianza Se le está Desquebrajando Poco a poco Es el quinto round No digo que Echeverría Este arriba En las tarjetas Hay un buen intercambio De golpes Llevan a Un paso para atrás A Daniel Echeverría Diez segundos Restan para este Quinto asalto No se le ve Por donde Un empujón Declara El referee Bobby Ferrara Se vamos Bueno Vamos con nuestro Compañero y amigo Ernesto A los lockers En una entrevista Bien amigos Nos metimos Como siempre Hasta la cocina Estamos ya en el vestidor Previo a la pelea De Andy Riz Jr. Andy un placer saludarte Listo para esta noche Estoy listo para esta pelea Ya listo para Para tirar Tronfos ¿Qué sabes de tu rival? Por supuesto El excampeón del mundo El lobo blanco Pues es alguien Duro Y alguien que ya llegó A su meta Alguien que ya Tiene mucha experiencia Pero es mi turno Para llegar a mi meta Y para ser El primer peso completo Campeón del mundo Se habla De ti muchísimo Después de esta pelea Han dado caso De conservar Por supuesto Los títulos Ya estarías peleando Por un título mundial El año que viene Pues ojalá Si Dios quiere Que gano esta pelea Bien Con un knockout Y para el 2015 Me dan la oportunidad Para pelear Para el campeonato Bueno Finalmente dos cosas Una Le vamos a decir Ya desde hoy El baby face Porque ya es oficial Y un saludo Para la gente Que sigue tu carrera Mi querido Andy Pues todas las personas Las mexicanas Y de Chicali Que me apoyen Y aquí El diciembre 20 Voy a pelear Y voy a ganar Así es de que Pronto se sube Andy Ruiz Al cuadrilátera Bueno ahí tuvimos Las palabras de Andy Ruiz El que sería El primer mexicano En lograr O querer lograr Disputar un campeonato Con éxito En los pesados Volvemos a este sexto Y último arranque Al último round De la pelea Donde ya los dos peleadores Se ponen a intercambiar golpes En el centro del cuadrilátero Realmente creo que Daniel El tirado Está corrigiendo mejor Su postura De tirar golpes De larga De media A larga distancia Lo cual le está conviniendo Ya lo decía A la esquina A la esquina A Jorge Su entrenador Jorge Rodríguez Donde Tiene que corregir Tiene que presionar Yo creo que Si hubiera Puesto Ese tipo de presión Que está poniendo En este momento En la pelea Lo hubiera Logrado por lo menos Hacer un knockdown Llegítimo Una caída legítima En la humanidad De Noel López Que le ha sido Un rival Bastante difícil Bastante complicado Porque a pesar De que le ha conectado Muy buenos golpes En ningún momento Lo ha puesto En malas condiciones Ahí vemos Las acciones Entre Noel López Quiere Volver Con golpes En forma de Oper De mano izquierda En su guardia zurda Los dos peleadores Afortunadamente No ha habido Ningún Cabezazo Debido a A los guardias Que tenemos Ahí una buena combinación Un jab Y una mano izquierda De parte de Daniel López Perdón De Daniel Echeverría Lo vuelve a repetir Sin embargo Se alimenta mejor Noel López Y se va Al frente Con la posibilidad De recobrar Y retomar El round Que hasta el momento Para mí Tiene perdido Mi querido Israel Magnífico Vázquez Gracias por Como dicen Hacerme el paro Venimos llegando Del vestidor De Andy Riz Jr Y bueno Ya viste la entrevista Gracias campeón Qué trabajo tan bueno Es usted Caray Así puedo dejar El changarro Sin problema Y bueno Mírse 57 segundos Por delante Del último capítulo La gente hablaba Querido Israel Magnífico Vázquez Amigos de Solo Boceo Tecate Que Daniel Echeverría Por el tema del ponche El nocado Que tiene en su carrera Pudiera haber noqueado Sin embargo Le salió respondón Por supuesto Noel López Escuchamos ahí A Jorge Rodríguez Anteriormente Trabajando Y caray Ha sido una pelea Que se va A lo largo Aunque ya está lastimado Este que es López Sin embargo De manera estoica Y con mucho corazón Aguanta Cuando se come un ganchito Ahí al rostro Y caray La verdad Que qué buena pelea Compadre Tiene una pelea Entretenida Sin embargo Creo que Daniel Echeverría El tocado Equivocó un poquito La estrategia De haber mantenido Como a lo largo De la pelea Estaba diciendo La distancia Y acortando Hubiera tenido Un poco más de posibilidad De ganar Por haber nocado 10 segundos por delante Atambor vaciente Con Candela Con entrega Con honor y coraje Cerrando a los dos Fútiles Dice El público Se pone de pie Se entregan a los dos Va el abrazo Y esto es lo que me encanta Del boxeo Eventualmente Se juega la vida Y después De manera caballerosa Se entregan En un abrazo Vamos a ir Señoras y señores Una pequeña pausa Y regresamos Por supuesto Con el veredicto De este primer Compañero Estamos de regreso En solo boxeo Tecate a través De Limaz Al lado de Israel Vázquez Los saluda nuevamente A su amigo Ernesto Amador Vamos a escuchar A nuestro compañero Lupe Contreras Damas y caballeros Después de completar Las seis vueltas Los jueces Perrault y Wilson Entregan tarjetas Idénticas De 60 a 54 Ladies and gentlemen After completing The six rounds Judges Perrault And Wilson Scored about Identically At 60 to 54 Y el juez Zaino Anotó 59 a 55 Judge Zaino Scores it 59 to 55 All three in favor Of the winner By way of Unanimous decision Los tres a favor Del ganador Por decisión Unánime Daniel Tocado Echeverría Decisión Decisión unánime Para este que es Daniel Echeverría El tocado 15 a 0 13 nocaos Una carrera que promete Para este muchacho De Gómez Palacio Durango 22 añitos Señores señores No se mueva De su asiento Porque en breve En solo boxeo Tecate Se viene la